Veamos, ¿lo tiene ese muchacho? Lucas Podolski, bueno, Carlos Zambrano Lucas Podolski Lucas Podolski Yo tenía la 10 en Alemania, no era el 7 La camiseta número 10 y bueno, según lo que dijo Zambrano manifestó su deseo de jugar con la camiseta de Boca ¿Retirarse en Boca quizás? Tiene las ganas de jugar en Boca Todos quieren jugar en Boca Es increíble, es increíble Bueno, no sé si toda la selección alemana puede jugar en Boca, pero Podolski sí porque reúne las condiciones, tiene las características de un jugador de Boca Sí, sí, profesional Sí, además es un tipo yo me lo imagino que a esta altura de su carrera, porque ya tiene 30 y largos no le va a preocupar esto de ser suplente, por ejemplo Está bien que tiene un apellido Tiene la Copa del Mundo No por tal de cumplir el sueño el tipo se la bancaba Creo que lo podría hacer, no tanto por el hecho de jugar o no jugar sino por el hecho de estar en el banco de suplentes Fijate vos esta noticia, veamos Veamos lo que pasó con Podolski Arsenal, Lucas Podolski mira fotos eróticas mientras está en el banco de suplentes La prensa alemana La prensa inglesa, mejor dicho lo agarró Podolski dando likes en Instagram ¿Se acuerdan cuando se podía ver en Instagram a quién le dabas like en las fotos? Bueno, después lo sacaron, lo retiraron Lo sacaron por estas cosas Por estas, claro, por estas cosas En medio de un partido, él era suplente en el Arsenal Estaba Podolski en el banco Mirá que ojete No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? Pero igual le ponen distintas cosas No sé, hay unos barquitos ahí Sí, sí Hay una hinchada Que creo que era del Arsenal Tiene el gusto El gusto valió pinto Sí, sí, un poco de todo No, es que en realidad es una estrategia eso Cada tres culos la que hace un paisaje Cada tres culos un plato de comida Cada tres culos de hinchada Si no, que era como clave Claro, exactamente No, mi amor Le doy like a todos A todos Buenas tácticas, Beto Veamos por qué hay más No creo que tenga problemas para jugar con los futbolistas actuales de Boca porque se adapta a la situación Fíjate, Lucas Podolski juega con una foca en Alemania Veamos ¿Cómo? Parado Sí, jugó con una foca Mirá Hace una cabeza con una foca en un zoológico en un acuario No puede señalar la relación con Boca O sea, ¿por qué? No, no, bueno Puede tirarle centros a cualquiera Se adapta a la situación Pasemos a la siguiente noticia Pasemos porque hay más Tenemos más noticias de Podolski Rompe la foca, eh Sí, muy bien, muy bien ¿Y esto? Bueno, esto es la obsesión que tiene Boca o que tenía en su momento por volver a Japón Nosotros fuimos a Japón Vamos a volver La hinchada de Boca es muy de eso Claro, muy de Japón El segundo barrio ¿El segundo barrio, no era? Sí, sí El segundo barrio Mirálo a Podolski en Japón Se enfrenta en Japón al gran campeón de sumo Espectacular Mirá a Podolski Ahí a punto Hace una lucha Ese Podolski Pero ¿de acuerdo? No, no, no Bueno, tiene pierna de futbolista Enfrentando al campeón ¿No tenés una foto de atrás? No, no Solamente esta Hay una buena perspectiva No, quería ver Si elegís morir en manos de uno de los dos No Y el oriental Debe ser una experiencia Por favor Bueno, a ver ¿Qué más hace Lucas Podolski en las redes? A ver, veamos Veamos Podolski anuncia fichaje en Twitter por Sevilla ¿Alguna vez jugó Podolski en el Sevilla? No, no Para, no me acuerdo pero no jugó Nunca jugó en el Sevilla Bueno, en algún momento Creo que fue después del Mundial 2014 Publicó esto en Twitter O sea, camino a Sevilla Y nunca jugó O sea, le pintó Un día estaba en la casa Un día 2014 Cuando salió campeón en el mundo Claro, después de ser campeón del mundo Ah, y el tipo puso un jugador para Sevilla Dijo, voy a jugar en el Sevilla Aparte no pone a Sevilla la ciudad Si no pone F6 Claro, no, no Si no diría voy de vacación Exacto Y ahí es cuando me empieza a cerrar el tema de Podolski No, porque el tipo quiere jugar en Boca Sí Quiere jugar en Sevilla Porque lo jugó en Sevilla y lo anunció Jugó en la Liga Italiana también, jugó en el Inter Fue campeón del mundo Levantó la Copa del Mundo Sí, obvio ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Hizo todo lo que hizo Maradona Podolski quiere ser Diego Armando Maradona Eso es lo que no podemos ver Puso la 10 en un Mundial Puso la 10 en un Mundial Levantó la Copa del Mundo Jugó en el Calcio ¿Qué más hizo? Todos los jugadores mueren por ser Diego Sí, obvio No hay nadie que no quiera ser Diego Nadie en el Mundial Por eso quiere jugar en Boca Lucas Pol De hecho, mirá Vamos a ver una publicación Veamos el siguiente tuit Fue a Japón y encontró al Maradona japonés Debería ser tu jugador emblema Que banco No se parece nada Agarró un hijo de Maradona japonés Cualquier Pero bueno Es el fanático Lo conoce Dios Lo conoce bien Cualquiera es fanático de Maradona No cualquiera se encuentra al doble japonés No se parece nada No hay nada que ver Pero falta una prueba más Una prueba más Que nos da la pauta De que Lucas Podolki Quiere ser Diego Armando Maradona ¿Por qué? Esto es demasiado Fíjate Móstrame Móstrame Por favor ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Para la Copa del Mundo Hace todo lo que hace Maradona Foto con una presidenta Todo lo que hace Maradona La presidenta de Alemania Pero todos los jugadores Cuando se Diego Cuando salió campeón Vino y sacó la foto Con el presidente Cuando fue su campeón También fue a la conferencia Ya Hacen todos eso Todos van a sacarse fotos Con el presidente No estás entendiendo Les faltaba una sola cosa Para hacer Maradona ¿Qué? ¿Cuál boludo? Tener a Merkel No Y finalmente Lucas Podolki Dale Nos vamos a robar Lucas Podolki Dale, dale